Aquí traigo mi radio y mi pistolón Siempre bien trucha para la acción Cuido la plaza con mi cincuentón Siempre a la orden con el patrón Aquí traigo balas para el traidor Aquí en la maña soy el terror Agradecido estoy con el señor Yo soy el diablo aquí en mi labor La hierba mala nunca se muere Totos de negro aquí no se pierde Sé que la envidia a mí no me quiere Una veladora pa' mal verte Tierra de nadie, tierra maldita Me protege San Juditas Y de este puesto nadie me quita Me persino con mi virgencita ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y a tu mergumpa? Pa' todo el barrio, loco Directo desde Santa Fe Me mata moros, tierra querida En este jale ya no hay salida Siempre a la orden lo que el jefe pida Mi flaquita es la que siempre me cuida No dejo huella y ningún testigo Desde morrillo me gusta el peligro Lo que yo quiero siempre consigo A los enemigos yo me lo chingo Camuflaqueado, parezco guacho Traigo bien pilas todos los muchachos Siempre doy frente, nunca me agacho Todos armados de fiesta en el rancho Siempre fajada, traigo mi fusca Los verdes sé que por ahí me buscan Traigo cincuenta y también bazooka Cuando peleamos nunca nos tumban No más pa' que guache, qué onda Con el día ir Somos la santa carnal Ecomano, Ecomano Ecomano, Ecomano cantar Solo, Ecomano Ieca, ves a離ado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!